Música Van cuatro días despierto Ya debería estar muerto Si tú lo dudas no es cierto Y yo lo sé Y lo que no me lo invento Y todo mi amor No quieren decir Que tú ni yo Tenemos que estar Encima de uno Y otro Ni voz, ni voto Te amo, te odio Te odio, te odio Yo aquí, tú allá Me quisiera controlar Yo aquí, tú allá Si supieras cómo bailar Yo aquí, tú allá Tú quisieras controlar Yo aquí, tú allá Si supieras cómo bailar Yo aquí Hay cuatro días sin mente Y no he perdido la mente Ni me he encontrado en la muerte Por ahí Ha sido más buena suerte Toca y amor No quiere decir Que tú y yo Tenemos que estar Encima de uno Y otro Ni voz, ni voto Te amo, te odio Te odio, te odio Yo aquí, tú allá Tú quisieras controlar Yo aquí, tú allá Si supieras cómo bailar Yo aquí, tú allá Tú quisieras controlar Yo aquí, tú allá Si supieras cómo bailar Yo aquí, tú allá Si supieras cómo bailar Yo aquí, tú allá Tú quisieras controlar Yo aquí, tú allá Si supieras cómo bailar Yo aquí ¡Gracias por ver!